Star Wars, el ascenso de Skywalker. Ok, esta peli... Ah, perdón, ni siquiera he empezado. Hola a todos, bienvenidos de Regresa a mi canal. Mi nombre es Pamela y te voy a dar una reseña de 5 minutos de... Star Wars, el ascenso de Skywalker. Ok, tengo que ser muy honesta con ustedes. Como he mencionado antes en mi canal, yo estudiaba cine en la universidad y una de mis amigas, que amo muchísimo, me... casi casi me obligó a que me sentara a ver todas las pelis antes de que saliera esta última peli porque se indignó muchísimo el hecho de que yo no haya visto ninguna de esas pelis en aquel entonces. O sea que... Sí, o sea, no sé qué estaba pensando, perdón. O sea, la verdad es que hay un buen de pelis que yo no he visto todavía y que debo ver. No les diré por qué no quiero que me griten. Pero bueno. La vi... Las vi todas en... En orden. Episodio 1, episodio 2, episodio 3. Y aparentemente esa no es la manera en la que la tienes que ver, pero hizo sentido, ¿ok? O sea que no me importa. Algún día las voy a ver de la otra manera en la que... Según las tienes que ver. No me interesa, pero algún día lo haré porque están muy bien hechas. O sea, en serio, qué respeto a todos los productores de Star Wars. Qué mundo increíble se crearon. O sea, es una de las franquicias más conocidas de nuestra historia. Y esta película es el fin perfecto en mis ojos para ella. No sé, me encantó muchísimo porque creo que toda la peli... Perdón, yo pienso que toda la saga se trata sobre Jedi y no sé qué. Y siempre fue como del punto de vista masculino. Y al final lo completaron con una chava, con Rey. Y, o sea, sí, el final como que me dolió. Fue agridulce, digamos, pero no todo se puede obtener. Y yo pienso que lo que tiene Star Wars es que no les importa, como ya habíamos visto en Rogue One, matar a los protagonistas. No les importa. O sea que, ¿sabes? Se arriesgan mucho más que Marvel. O sea, para mí cuando comparo Marvel-Star Wars, yo pienso que Star Wars sí es cine, sí es arte. Y yo pienso que Marvel es entretenimiento y una industria. O sea que son cosas distintas, ¿no? Y yo pienso que Star Wars completó su arco increíblemente con esta película. Está muy bien hecha. Tiene detalles súper nostálgicos que yo sentí, aunque yo no crecí viendo esas pelis. Y a mi papá también le gustó. Y él sí creció viendo estas pelis. O sea que, ¿saben? Y si no han visto Star Wars y quieren saber la premisa de esta peli, entonces... Tienen que ver Star Wars. Y luego le digo que Rey... Este... Rey otra vez va a salvar al universo. Es lo único que puedo decir. O sea... Siempre, siempre, siempre los Jedi están buscando salvar al universo. Pero para mí lo que me encanta de Star Wars es el hecho de que, aunque sea muy abstracto, tocan temas políticos, temas sociales, temas raciales. O sea, es una exploración de temas importantes que, aunque parezcan muy abstractos, me encantan. O sea, se puede decir que son mis favoritas. Pero bueno, ojalá la vean. Y si sí la ven y la odian o les gusta, déjenme saberlo en los comentarios ahí abajo. Si quieren seguirme en todas mis redes sociales van a estar abajo también. Al igual que mi website, donde pueden ir a ver reseñas mucho más frecuentemente que aquí en mi canal. Está diseñado de una manera en la que tú puedas escoger lo que quieras ver dependiendo de género y cómo te sientas ese día. Y si quieren, suscríbanse a mi canal y denle like a este video. Los veo muy pronto. Bye.